Saluda, saludos Patagna, saludos Patagna, estamos yendo a Chile, a matar unos cuantos chilenos Viva Perú, Viva Chile, ¿Cuál es tu bandera? De Perú, si lo saco acá, me regresan al toque Ya está, vamos Yo también vengo de hace años, o sea, por la playa venía, después con la pandemia, con todo, ya no se juega ¿Dónde están ustedes? Si ¿Dónde queda lejos de la playa? Si Si, porque es igual, la inmigración, o sea, no afecta nada Conviene venir a Arica Claro Si Si Aca te van a arrastrar, pero aca te vas a lanzar. ¿Estás listo? Sí, sí. ¿Qué onda? Después. ¿Con qué brazos vas a agarrar la cámara? ¿Con qué brazos vas a agarrar la cámara? ¿Con qué brazos vas a agarrar la cámara? Sí, estoy hecho ejercicio. Ya he hecho deporte. Siempre un precalentamiento para que no me deje alambre. Jajaja. ¡Puuh! Ya volvamos a grabar por el precio de esto. Vuelve el pino de aquí. ¿Mejor? Hay un paso muy bien. ¿Qué es lo que hay? ¿Estás bien? ¿Está bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Gracias. 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 ¿Qué vas a hacer ahora Arturo? Cada vez más cada año me voy yo la plataforma. Pero cada año es San Julio. Para mi promocionOCHENTA les mando este recuerdo de acá, de Santiago de Chile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!